y empezamos veo que hay por lo menos 54 conectados eso está excelente quiere decir que son madrugadores déjenme primero comentarles que alguno de sus compañeros han estado comunicándose conmigo a través del correo que yo les di la semana pasada y de igual forma a vuelta de correo les envié lo que me solicitaron no duden en si tienen necesidad de de que contactemos algo especial pues no duden en comunicarse conmigo a pesar de que yo entiendo que prosigo en el correo que establecieron para el efecto podemos comunicarnos también pero de igual forma lo que sobra no hace daño el tema del día de hoy compañeros es un tema puramente de historia en el cual vamos a nosotros a definir a través de la temporalidad como se dio el tema de la medicina forense de igual forma vamos a hacer un un adendum con al final del tema con la historia específicamente de la medicina forense en guatemala y todas las ciencias auxiliares de la medicina forense así que pues sin más preámbulo vamos a dar inicio a lo que nos corresponde el día de hoy esperando que primeramente sea de su utilidad y a grado académico en cuanto al desarrollo y también no duden en que si necesitan alguna otra situación en las cuales pues podemos colaborar de igual forma ustedes me lo hacen ver el tema del día de hoy es la segunda semana del curso de medicina forense que corresponde al ciclo lectivo 2021 y vamos a desarrollar la metodología de siempre abordando la historia y las ramas de la medicina forense el objetivo del curso perdón del tema es que ustedes como estudiantes puedan comprender a cabalidad que el peritaje judicial el peritaje judicial de las preparaciones y de los estudios de los profesionales que se desenvuelven y se desarrollan dentro de esta actividad de la medicina quienes van a suministrar la información u opinión en la cual se va a fundar los tribunales de justicia en cada judicatura respecto a los puntos de litigio que evidentemente son una materia de dictamen los periodos de la historia forense de la medicina forense tenemos el ficticio o religioso este comprende la ley del talión se circunscribe a épocas primitivas hasta el imperio romano en el cual se establece la ley del talión que consistía en que la pena era equitativa es decir igual al daño causado por eso coloquialmente se establece la frase de ojo por ojo y diente por diente quien cometía homicidio era entregado a los familiares de la víctima para que se cobraran por propia mano lo que les había sucedido a sus familiares en tanto que las adúlteras eran apedreadas hasta la muerte lamentablemente el metafísico en este pues ustedes ya se dieron cuenta que ya podemos ver que inicia lo que es el derecho romano comprende una legislación regular iniciada por justiniano en el 482 hasta el 565 antes de jesucristo este personaje un célebre hombre por las campañas contra los vándalos pero fue aún más destacado y lo que lo llevó a tener espectros más grandes de esta celebridad por el hecho que él fue quien ordenó todos los elementos del derecho romano y por encargo suyo un grupo de juristas encabezados por tribunario fueron los que le dieron cabida al derecho romano en esa época posteriormente la legislación Carolina en el reinado de Carlos V en el año 1532 estableció la intervención médica está de forma obligatoria e indispensable le sigue Ambrosio Paré en el año 1575 que es considerado no solamente el padre de la medicina forense pregunta de examen sino fundador de la medicina legal pues ya que en este periodo escribió y desarrolló su primera obra en relación a la medicina forense y el periodo positivo que ya comprende el derecho penal como tal este pues evidentemente es más moderno e inicia en el siglo 18 en el cual se fue perfeccionando con todos los elementos vanguardistas respecto a la medicina a las ciencias jurídicas especialmente vinculada con el derecho penal como materia se hizo entonces como materia obligatoria al estudio de todas las facultades de ciencias médicas y de ciencias jurídicas por la vinculación que existe de manera inminente en ambas ciencias la medicina legal inicialmente establecemos la etapa bárbara la etapa bárbara comprende Grecia Roma Francia y España así como India e Irlanda de las cuales algunas marcas se tienen conocimiento como como lo eran la marca de la forma de los que identificaban la flor de lis en los esclavos que intentaban fugarse o que se habían fugado la b pequeña o v se la ponían o se la marcaban a los delincuentes más comunes y también utilizaban la letra doble b que era la que se les ponía a los delincuentes reincidentes en nuestra historia penal entonces tendríamos que ponerles el abecedario completo a los delincuentes que reinciden en la comisión de ilícitos de igual forma se les ponía G A L a los presos que estaban en las galeras la etapa precursora de las ciencias en esta etapa consideramos que comienza a otorgarse el valor a la dignidad del ser humano de esa cuenta entonces empiezan las inquietudes respecto de la instrumentalización de las necropsias esto causada la multicausalidad de factores de ese entonces establece el inicio para investigar los delitos y de esta forma tener elementos de juicio para poder apresar a los delincuentes de tal forma que investigar antes de castigar fue lo que estableció o es el precedente de la humanización de las penas lo que actualmente con bastantes modificaciones podríamos considerarlo nosotros el precursor de los derechos humanos el código de hamurabi esto se establece en babilonia en el año 1700 antes de cristo el código de los siitas que más o menos proviene del año 1400 antes de jesucristo lo cual constituyen pruebas de forma temprana de la relación que ya existía entre la medicina y la ley como nos referimos anteriormente en la mesopotamia antigua la medicina legal se inicia con el código de hamurabi que no era más que el rey de babilonia esto data del año 2200 antes de cristo y en él se encuentra contenida la jurisprudencia médica que incluye los deberes y los derechos así como los castigos a los que deben de someterse en caso que existiese negligencia estos podrían consistir también en compensaciones de tipo monetario a cargo del profesional o del médico que había que se había equivocado o bien se establecía una diversidad de castigos tales como la severidad de la amputación de ambas manos inicialmente la establecemos en india donde la valoración de las lesiones así como la asignación de los castigos para quienes la provocaban de igual forma las penas de adulterio se contemplaban con amputaciones la ley de las doce tablas ojo con esto compañeros pues es el más antiguo código del derecho romano data del 451 al 450 antes de cristo en él se incluyen normas acerca de la duración del embarazo y la responsabilidad del enfermo mental si lo transpolamos a la etapa moderna podemos encontrar el derecho al embarazo y no a la interrupción del mismo a través de las prácticas de instrumentación quirúrgica como son el grado instrumental o bien por aspiración de igual forma los derechos que tienen los enfermos mentales entre los cuales podríamos nosotros contemplar la interdicción galeno galeno establece la dosimacia que no es más que la prueba a la que se somete un órgano para saber si ha funcionado o cuál es su estado fisiológico de funcionabilidad antes de la muerte de esa cuenta ustedes han oído en investigación que se establece la dosimacia de la hipótesis el código justinian en el año 529 al año 564 después de jesucristo en la antigua roma se regulaba la práctica de la medicina la cirugía y los procedimientos obstétricos ya que se imponían penas severas como las que les mencioné hace algún momento por la mala praxis que se pudiera establecer con los pacientes las cuales llegaban como les mencioné hasta la amputación de las manos del médico que los hubiese atendido en la época antigua Imhotep en Egipto en el año 3000 antes de cristo estableció a través de los papiros de Cajum en el año 1800 antes de cristo en Judá y Shale en el año 961 al 922 antes de cristo y en mesopotamia el código de Hammurabi en el siglo 18 antes de cristo así como las 12 tablas del 451 al 450 antes de cristo esto es un compendio un resumen de lo más importante de la época antigua en los diferentes sitios geográficos de la antigüedad ha evolucionado la medicina legal primero tenemos que establecer con Numa Pompilio los primeros ordenamientos en cuanto a los aspectos médicos legales de interés que datan de ese tiempo aproximadamente 600 años antes de cristo mediante lo cual todas las mujeres que murieran en las postrimerías del embarazo deberían de ser intervenidas quirúrgicamente con el propósito de salvar al nuevo ser en los tiempos antiguos este personaje ordenaba a los médicos hacer exámenes a quienes morían implicando con esto ya una práctica pericial para determinar la causalidad del fallecimiento hipócrates es el padre de la medicina y él estableció un estudio respecto a las heridas y procedió a su clasificación de acuerdo a su letalidad recordemos que en los antiguos tiempos las armas mortales eran espadas dagas cuchillos es decir todos clasificados como vamos a ver más adelante en armas blancas punzo cortantes punzo contundentes corto contundentes etcétera que es un tema sujeto a otro momento por eso no me voy a ampliar para no causarles más confusión en sus neuronas como las armas blancas eran las que utilizaban pues estas evidentemente en su mayoría producían heridas por lo cual hipócrates se estableció un tratado para clasificarlas y por eso a él se debe el juramento que con las modificaciones para adecuarlo son establecidas obligatoriamente en el acto de graduación de todos los colegas para que la misma le sirva como normativo en el ejercicio de la profesión de esa cuenta también como en todas las profesiones existe un código deontológico pero en el código deontológico médico dice que debo de considerar a mi colega como hermano eso es solo en el papel lex cornelia de zula perdón esta ley ordenaba que la prostitución no debería perseguirse sino que debería de ser un ejercicio libre como una profesión pero que debería de supervisarse y el embarazo debiese de diagnosticarse por cinco comadronas en consenso además advertía que dar afrodisiacos e inducir al aborto sería no solamente estaba penado sino que sería severamente castigado y el médico que causara la muerte de su paciente debería ser exiliado o por el contrario ejecutado julio césar recordemos que julio césar fue un emperador romano que fue asesinado por más de 25 puñaladas en el año 100 al 44 antes de jesucristo y su cuerpo fue expuesto en el foro ahí el médico antistius lo evaluó lo examinó y encontró las los siguientes hallazgos anatomopatológicos que las 23 puñaladas recibidas únicamente una era mortal por lo tanto las otras 22 se las dieron por gusto carloman dentro de la evolución de la medicina legal en el año 742 al año 814 antes de cristo este personaje trata de restaurar el imperio romano para lo cual quiso uniformizar o bien homogenizar todo lo que correspondía a las leyes en el vasto imperio que ya tenían por lo que estableció o suscribió con los obispos las capitulares en las que se destacaba la necesidad de que los juegos busquen la opinión autorizada de los médicos sobre todos los casos de heridas traumas infanticidio suicidio estupro y bestialidad de igual forma establecía que en el divorcio el diagnóstico si esa fuera la causal de de la separación de las parejas la disfunción sexual conocida en ese entonces como impotencia y puede afirmarse que las capitulares fueron el inicio de la medicina legal pregunta del parcial evolución de la medicina legal continuamos con el papa inocencio tercero que ya en el año 1209 expidió el decreto mediante el cual exigía a los médicos visitar a los heridos previa orden judicial para procurar las indemnizaciones que correspondían o bien restaurarlo mediante la monetización y en el siglo 15 se comienza ya a realizar peritajes de índole médico legal sobre todo en el caso específico del infanticidio que era la muerte de menores los homicidios y sobre todo del aborto perlos quinto en el año 1537 promulga el código carolino donde establece la obligación del médico auxiliar preponderantemente e indispensable de los jueces Ambrosio Paré como les había manifestado él es el padre de la medicina legal en Francia y en el año 1575 escribe su primera obra en la cual establece que las muertes causadas por heridas abortos infanticidio muertes por electrocución o sea por el descargas electroatmosféricas conocidas coloquialmente como los rayos el ahorcamiento el ahogamiento y los envenenamientos por monóxido de carbono y corrosivos así como la amputación de los miembros y le dedicó un especial énfasis a la disfunción eréctil coloquialmente la impotencia sexual Enrique Cuarto organizador de lo que hoy día podríamos nosotros considerar el servicio médico legal palos saquias los trabajos más importantes de este científico se remontan a las referencias de medicina legal que él escribió las cuestiones más importantes respecto a la medicina legal y fue médico principal o médico de cabecera para ser más exactos del papa inocente décimo y de alejandro séptimo además se exportó en la rota romana que en ese entonces era la corte papal de apelaciones su trabajo en el cual publicó siete libros entre el año 1621 y el año 1635 en la antigua Roma Fortunato Fedele este describe las relaciones de los médicos conocida como Relatinobus Medicorum Malpigi Malpigi tiene una una contribución no solamente a la medicina legal sino que sobre todo a la criminología porque él se considera el abuelo de la dactiloscopía Lombroso Paré este científico estudió criminales en los en los cuales él pensaba que la morfología del cráneo es decir su tamaño su estructura tenía que ver con su conducta y mencionó que esta estructura de la bóveda cráneana era sine qua non de los problemas mentales las can este médico estudió la importancia del lugar de los hechos es decir la escena del crimen ya sea interna externa o mixta por 15 este funda un estudio sobre la visología del órgano cutáneo es decir él establece todo lo que se podía circunscribir a la piel y su contenido vertilión en el año de 1833 se hace el primer antecedente antropométrico y fotográfico a través de vertilión recordemos que la antropometría es establecer la medida en pies o en centímetros y establecer la masa muscular a través del índice de masa muscular cuánto tiene de músculo cuánto tiene de grasa y cuál es su peso William Hatchell en el año 1842 funda en Inglaterra Scotland Yard y William Hatchell en la India comienza su estudio en identificación y hace una manera de impresión dactiloscópica que hoy día aún prevalece con algunas modificaciones en 1910 se funda el primer laboratorio de criminalística que es un dato muy importante compañeros porque ustedes saben que la medicina forense es un aliado fundamental de la criminalística y de la criminología la evolución de la medicina legal seguimos con Mateo José Buenaventura quien es podríamos decirlo el precursor de la toxicología moderna él escribió una gran obra que aún hoy día tiene vigencia que corresponde al tratado de los venenos o tóxicos Emilio Federico Pablo Bonet él escribió algunas obras entre las que podríamos destacar o considerar la más importante respecto a la medicina legal en español ya que consiste en establecer la vinculación entre la psicopatología y la psiquiatría forense Galton en el año de 1888 propone la identificación dactiloscópica basada en los dibujos de Malpighi que databan o provenían del año 1696 en los cuales describieron 101 tipos de diferentes huellas dactiloscópicas en el año 1892 buchetti buchetti o buchetich crea su clasificación en cuatro tipos fundamentales respecto a la dactiloscopía en los cuales podemos mencionar arco presia interna presia externa y verticilo este método es aún empleado en los países sobre todo en américa latina como por ejemplo argentina méxico en los que todavía persiste por su certidumbre esta metodología establecida por buchetich henry en el año de 1901 desarrolla su sistema de dibujos papilares tales como los arcos lazos remolinos y compuestos el cual aún hoy día es el más usado en el mundo como les mencionaba esto data de 1901 pero buchetich fue realmente el quien estableció las primeras situaciones respecto a la dactiloscopia César Lombroso César Lombroso nació en Verona Italia en noviembre 6 del año 1835 y ya en el año 1858 le corresponde iniciar su práctica profesional y la inicia en el hospital Santa Eufemia de Pavia Italia donde obtiene el permiso para practicar las ciencias médicas en el año 1859 inicia la guerra y entonces Lombroso se inicia como médico de guerra en el año 1863 escribe su primera obra de medicina legal y lo denomina medicina legal para enajenados mentales en el año 1871 al estar observando el cráneo de un delincuente se dio cuenta de que de una serie de elementos y de anomalías anatómicas en la bóveda cráneana lo que lo hizo plantearse la hipótesis que el criminal se establece o es derivado de las deformaciones de la bóveda cráneana anatómicas y por su similitud con algunos animales él fundamenta esta hipótesis y no busca una teoría sino que lo que desea es encontrar un criterio que podríamos nosotros establecer como diferencial entre un enfermo mental y un delincuente ver ese borderline o esa línea de separación que para él era muy cercana y de esa cuenta en el año 1872 publica una nueva obra de memorias de manicomios criminales en los cuales expone sus ideas y la diferencia entre loco y el delincuente manifestando que el delincuente es un enfermo con malformaciones anatómicas de la bóveda craniana que en su hipótesis y la metodología que él estableció eran evidentes de esa cuenta entonces estableció que debe de existir manicomios para delincuentes criminales y la necesidad que los pacientes que sufren trastornos mentales no estén en prisiones sino que estos humanamente deben de ser internados en instituciones especializadas que se dediquen a su cuidado protección y medicación por su parte enrico ferri nació en san bernardo matúa en el año perdón el 25 de febrero del año 1812 56 presentando su tesis en la cual demostraba que el libre albedrío es una ciencia ficción en el año 1882 finalizó estudios sobre la pena pública y él ya había escrito y editado una obra de medicina forense denominada socialismo y criminalidad en el año 1912 es aprobada la creación del instituto de criminalística en la universidad romana y por supuesto ferri en su primer director él se caracterizó por su dedicación para lograr que italia tuviera su propio código penal de corte positivista y asimismo una escuela de medicina legal para personas de bajos recursos económicos y que tuvieran la aptitud y el interés por el estudio de la criminalística ya que en aquel ya que en aquellas épocas remotas la situación política dificultó grandemente la aprobación de dicho proyecto pues quien gobernaba italia en ese momento era el partido fascista y inmediatamente se forma una comisión y por supuesto ponen a ferri como integrante de la misma en los últimos años de su vida ferri desarrolla una infatigable labor académica viajando a sudamérica y otros países europeos participando en congresos que pues en esa época no solamente eran escasos sino que eran muy distantes unos de otros César Garofalo nació en Italia específicamente en Nápoli el 18 de noviembre de 1851 y participó de la escuela positiva donde de la escuela positiva de Enrico Ferri Garofalo a su vez publicó obras que fueron y son muy útiles donde sentaba las bases de lo que hoy podemos conocer como criminalística la cual desarrolló en el año 1885 siendo lo que podríamos denominar su obra maestra criminología su misión era enervar con fríos razonamientos no solamente sociológicos sino éticos las cuales deberían o debiesen haber estado ajustadas a la lógica jurídica y en menor proporción médica lo que eran los testimonios científicos de Lombroso y Ferri se considera el precursor de una ciencia auxiliar de la medicina legal y la criminalística como es la antropología criminal por último Bernardo Ramazzini es quien se considera el padre de la medicina laboral legal vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la historia de la medicina legal de Guatemala ya que es muy importante que nosotros pues sepamos cómo inició esta ciencia en Guatemala en el año 1622 aproximadamente los colegas Domingo López Ruiz y Juan del Castillo fueron quienes practicaron la primera autopsia médico legal cuando se investigó la muerte del preso Simón Zacarías quien falleció súbitamente y sopensó inicialmente que se trataba de un suicidio por lo que de inmediato las autoridades ordenaron su necropsia y la misma fue realizada llegando a la conclusión clínica que había fallecido por intoxicación no sabemos a ciencia cierta si fue por una intoxicación alcohólica una intoxicación alimenticia o bien por una intoxicación debido a a envenenamiento es posible que esta autopsia sea la primera médico legal que se practicó en Centroamérica no se tienen indicios ni conocimientos en esa época de otra de otro acto similar en la época moderna ya se menciona que el doctor Carlos Federico Mora fue el maestro iniciador de la moderna medicina forense él estuvo a cargo de la jefatura del servicio médico forense desde los años 1925 1923 al año 1927 ya que en el año 1930 al 32 fue profesor de la materia en la facultad de ciencias médicas y ciencias jurídicas y sociales de la universidad de san carlos de guatemala además escribió una obra valiosa denominada denominada medicina forense en esta debemos hacer mención que el doctor Miguel Molina quien en ese momento era el jefe del servicio médico forense por la ausencia del doctor Mora también sirvió como profesor a las cátedras de medicina forense en las facultades de medicina y en ciencias jurídicas y sociales en nuestro andamiaje jurídico en la nueva constitución política de la república de guatemala en el año 1985 y posteriormente en el año 1962 con la reforma procesal penal a través del decreto 5192 que es el código procesal penal se modificó el sistema de justicia penal en guatemala con ello se otorgaron una serie de garantías constitucionales en el debido proceso en las cuales les debo mencionar la garantía judicial el derecho de defensa la presunción de inocencia la publicidad del proceso el acusatorio entre otras que se me escapan en este momento pasando de un sistema como ya vosotros sabéis penal inquisitivo que se caracterizó por ser secreto escrito y sin garantías a un sistema de justicia penal acusatoria en cuyas características son oral público y que constituyen mayores garantías para el imputado el cual se adecuó perfectamente a lo establecido en nuestra constitución política y al código procesal penal de igual forma estimados compañeros en lo que respecta a los medios de prueba periciales se contaba con instituciones que eran auxiliares a la administración de justicia en el país como era en ese entonces el servicio médico forense que estaba escrito al organismo judicial y que era una no, no era era la entidad encargada de practicar las autopsias médico legales sin embargo ya no respondía con los requerimientos de los jueces ni mucho menos se adecuaba a un sistema de justicia en el que hubiese una separación entre la investigación criminalística y el hecho de la administración per se de la justicia ya que el acusador y el juzgador no podían seguir siendo la misma el mismo el mismo personaje en este sistema inquisitivo de esa cuenta entonces fue creada o fue creado el INASIF que es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses como una institución autónoma funcional con personalidad jurídica y que se constituye en auxiliar de la administración de justicia debiendo ser objetivo en la emisión de sus dictámenes técnicos científicos cuya función ya no podía cumplir el servicio médico forense del organismo judicial tal y como lo expresa la ley orgánica del INASIF que vamos a ver posteriormente en el vídeo en uno de sus considerandos asimismo pese a contar con la dirección de investigaciones criminalísticos como es el DICRI que es parte del Ministerio Público la cual funcionaba desde el año 1994 estando integrada por un cuerpo de peritos de diversidad de ramas científicas el Ministerio Público quien era el que tenía el mandato constitucional de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país y además por haberse creado una institución específica en el servicio forense que auxiliaba a la administración de justicia consideraba un tercero que fuese imparcial en el manejo de las evidencias ya que no pertenecían al órgano acusador y fue a través del acuerdo 61 2007 del fiscal general y jefe del ministerio público que se acordó entregar los expedientes que estuviesen en trámite insumos bienes muebles al instituto nacional de ciencias forenses de guatemala de esa cuenta entonces es que iniciamos con el inasif las partes de la medicina legal en cuanto al auxilio de otras ciencias que constituyan una rama de la medicina que aplica sus conocimientos tanto prácticos teóricos como prácticos en la ciencia médica que están vinculados en los casos jurídicos para que posteriormente se ventilen en los tribunales de justicia como toda ciencia la integran una diversidad de ramas teniendo un contenido extenso por infinidad de autores pero me voy a circunscribir a los que se pueden mencionar y son los más conocidos entre ellos puedo mencionar a la traumatología forense que es la ciencia que se encarga de estudiar las lesiones o traumas externos así como su clasificación ya que su importancia va a radicar para el perito en establecer qué tipo de lesión la gravedad y sus consecuencias es decir se va a evaluar analizar y se va a establecer qué origen o qué grado del trauma ocasionó una lesión esta rama vienen a entrar los casos de muertes violentas causadas por objetos que pueden ser romos como un bate un leño un garrote en esta rama vienen a entrar los casos de armas de fuego armas blancas golpes accidentes viales atropellamientos muertes por calor que son quemaduras un paréntesis compañeros toda esta todos estos elementos que les estoy mencionando ahorita de la medicina traumatológica las vamos a ir viendo paulatinamente en otras sesiones no me ahondo en el tratado del tema en virtud que es sujeto de otras clases muerte por frío electrocución o sea la muerte por frío congelamiento electrocución lo que les había dicho yo las descargas electroatmosféricas coloquialmente los rayos o en otros casos como su nombre lo indica causan trauma lesión en la anatomía de una persona la tanatología esta es la rama de la medicina que engloba todos los aspectos que se relacionan con la agonía la muerte los signos cadavéricos o de muerte y su comprobación en particular la muerte por infarto del miocardio por un evento vascular cerebral conocida como derrame coloquialmente de esa cuenta es imprescindible establecer una autopsia médico legal y su instrumentación ejecución así como cumplir con el protocolo que tiene la misma recordemos que el cadáver tiene flora y fauna es por eso que cuando el cadáver está en el proceso de descomposición natural se llena de larvas que son las que finalmente si no se hace levantamiento van a consumir el músculo y la grasa del cadáver también establezcamos que la data y la causa de la muerte su inhumación y las posibilidades causales de una posterior exhumación algunos autores incluyen también dentro de la tanatología forense las muertes causadas por asfixia ya sea por estrangulamiento o por pendulación que quiere decir el ahorcamiento la cual es parte del estudio de la asfixiología que vamos que es sujeto de otro tema sin embargo algunos otros autores la defienden como parte de la tanatología separa la asfixiología como una ciencia que consideran independiente por lo que al encontrar una definición de asfixia por suspensión o ahorcamiento la podemos establecer como una falta de oxígeno en la sangre por provocada por un fallo de respiración sensación de agobio producida por el excesivo calor como en los golpes de calor o bien por el enrarecimiento del aire o del oxígeno que se provoca sobre todo en los problemas en los cuales hay un incendio y esto provoca el enrarecimiento del aire consume el oxígeno y los la persona fallece por asfixia la otra rama que les voy a mencionar es la sexología forense que en sentido general se encuentra definida como una disciplina que se encarga del estudio de los diversos problemas respecto a la conducta sexual del ser humano al hablar de este tipo de problemática concerniente a la conducta sexual sobre todo germán silva expone que la medicina legal sexual o sexología forense va a comprender todas las cuestiones atinentes al instinto sexual normal a la parte anormal así como sus desviaciones los atentados sexuales el acto sexual sin consentimiento sea anal o vaginal que se considera como violación igual podemos considerar la psiquiatría forense que es la ciencia que trata de las enfermedades que podemos considerar como mentales y a grandes lineamientos en cuanto a su definición podríamos establecerla como que se circunscribe a las enfermedades de tipo mental que estudian ellas las enfermedades mentales sus diferentes clasificaciones las psicopatías como por ejemplo las parafilias las neurosis la inimputabilidad las enfermedades mentales típicas como la epilepsia la paranoia la demencia la psicosis las maníaco depresivas las esquizofrenias las oligofrenias y los trastornos a voluntad de la inteligencia así como los trastornos de la afectividad y la percepción cognitiva también los trastornos de memoria de lenguaje del pensamiento pues recordemos que el informe psiquiátrico es muy importante derivado de ello para la inimputabilidad de los delincuentes y por último la identificación forense consiste en la ciencia que se va a encargar de aplicar un conjunto de técnicas destinadas a identificar tanto a las personas vivas a los restos cadavéricos como en el momento de la instrumentación de la necropsia dentro de esta identificación forense entran todas las técnicas diversas que existen de identificación de personas vivas o muertas para descubrir la identidad de una persona que pueden ir desde la dactiloscopía hasta el ADN a fin de poder establecer a ciencia cierta de quien se trata y mantener los conceptos éticos y legales para poder establecer un informe pericial en cuanto a su identificación este sin olvidar la identificación que se puede lograr a través de las piezas dentales este tipo de identificación debe contar evidentemente sobre todo en las odontológicas de un historial clínico es decir registros radiografías de los dientes lo cual se denomina odontograma ya que esto va a ser de una gran utilidad para la posterior identificación con esto compañeros llegamos al final de la temática del día de hoy en la cual vamos a encontrar en el final de la misma cinco preguntas que ustedes deben analizar y tratar de responder con lo tocado durante el curso del día de hoy así como con la posterior investigación que ustedes puedan realizar con el propósito de ampliar la temática vamos a pasar entonces mis amigos al al video a uno de los videos que tengo si como suele suceder el audio fuese deficiente voy a ponerles la les voy a activar el como se llama el el la el contenido para que ustedes lo puedan establecer y si no fue posible pues entonces de igual forma yo les envío el link no hay ningún problema al respecto un y y y Gracias. 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 Vamos con el otro con el otro video compañeros para que ustedes tengan otras expectativas lamentablemente como les decía vía chat es el screaming el que no la plataforma no tiene y eso es lo que impide que nosotros tengamos un audio después en las condiciones que deberíamos de tener les estoy poniendo los subtítulos al terminar yo les voy a agregar la foto del cómo se llama del de los links para que ustedes los puedan tener esto como ya lo decían y es solamente para que ustedes tengan una ampliación mayor disfruten gracias. 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 Gracias.